¡Hola a todos! bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de empieza a vivir en relax fm hemos estado todo el verano descansando pero volvemos con muchísimas ganas con muchísimas personas interesantes para entrevistar y por supuesto como siempre con buena energía con buen humor y con muchísimo amor para este programa y bueno que vamos a hacer hoy primer programa de la segunda temporada hoy tengo con nosotros a news y abrés es una psicóloga experta en relaciones en espiritualidad y en autenticidad y vamos a tratar un tema que creo que para todos es súper interesante y que probablemente lo hemos vivido en nuestras carnes el tema de las rupturas de pareja news bienvenida muchísimas gracias por aceptar esta invitación darme vea muy contenta de estar aquí nerviosa pero contenta bueno yo creo que hay unos nervios al principio no yo también estoy un poco nerviosa hoy porque al final es el primer programa de la segunda temporada me he tirado meses sin grabar pero son unos nervios como como de que lo que estás haciendo te gusta y te importa no son esos nervios de total de que emoción sí exacto de que emoción totalmente creo que era Bruce Springsteen el que en los conciertos a este suena no que cuando le venían estos nervios decía ya están aquí los nervios que me dicen que estoy listo totalmente salir creo que era él el que lo decía y eran unos nervios que le indicaban que era guay no que iba a hacer algo que le gustaba que le importaba y si seguían ahí era porque eso seguía importando sí totalmente cierto a veces dicen que cuando algo nos da como no sé si miedo o reparo muchas veces es porque es por ahí por donde tienes que ir ¿no? entonces cuando hay una época que te da como muchos nervios a veces es ostras quizás tengo que explorar ¿no? ¿qué hay ahí? eso es yo tengo una frase con una amiga de hace muchísimos años un día nos la enviamos una a la otra y ahora cada dos por tres cuando una está en la situación que la necesita nos la volvemos a enviar y es cuando algo te encanta pero a la vez te da un poquito de miedo es que es exactamente por ahí totalmente sí sí es verdad totalmente cierto yo es eso son como esos nervios de como tú has dicho son nervios también es mi primera entrevista entonces claro claro que te la gallo es nuevo y pero luego como muchas ganas de explorar ¿no? de poder dialogar sobre este tema que al final es algo que nos afecta a todos es algo tan global y es muy interesante ver también ¿no? pues otras formas de verlo ¿no? el cómo puedas verlo tú el crear como un diálogo muy muy nutritivo sí porque ¿quién no ha pasado por una ruptura? ¿quién no? habrá quien puede decir que no ¿eh? claro pero muy poca gente es algo que al final vivimos de una manera u otra en cuanto llegas a una edad alguna te ha tocado totalmente y luego también hay gente que no la vive y también eso es para explorarlo ¿no? es decir ¿qué miedo tienes ahí como para no atreverte o no lanzarte a una relación? ¿no? muchas veces eso también puede pasar entonces tienes tanto miedo a que te dejen de querer de repente que no te lanzas ¿no? a la piscina claro no vives la ruptura pero no la vives no vives nada realmente no te has atrevido ¿no? a dar el paso pues vamos a empezar Neus preguntándote ¿qué es para ti una ruptura? para mí una ruptura es romper un vínculo sobre todo y además en las relaciones de pareja claro el vínculo es tan fuerte es una vez leí no me acuerdo dónde que una ruptura de pareja es como cuando alguien fallece y yo sé que hay gente que esto lo ve como muy fuerte ¿no? pero al final es romper el vínculo con una persona y muchas veces no volver a verla ¿no? entonces es como y bueno todas las separaciones son complicadas incluso de amistades ¿no? muchas veces no se habla de eso pero en una relación de pareja se comparten tantas cosas y hay tanta vulnerabilidad y se crea una vida en común tan fuerte que claro es muy complicado es muy complicado a veces cuando alguien fallece pero exactamente así ¿no? es un duelo lo que vives también en este proceso sí al final esa persona sigue estando físicamente en el mundo pero muchas veces ya no vuelves a ver a esa persona de hecho muchas veces se habla del contacto cero o todas esas cosas y esa persona sí sigue físicamente presente pero no sabes nada más de ella muchas veces entonces sí es vivir un duelo es vivir tu vida pero como si esa persona bueno como si fuera invisible no sé tú sigues haciendo tus cosas pero esa persona de repente está invisible ¿no? y sí y muchas veces claro tienes que romper con esa persona pero al final la ruptura no conlleva solo eso ¿no? conlleva todas las cosas que hacías con esa persona todos los proyectos creados a futuro totalmente sí incluso lo típico de bueno sí si tienes algún plan particular que hacías con esa persona ya eso también hay un duelo con eso ¿no? ya dejas de hacerlo porque tu cuerpo no te permite hacer eso o lo típico que escuchas una canción que te recuerda a esa persona o a un momento concreto también hay un duelo hacia esa canción sí, sí, sí y cuando hay una ruptura ¿qué procesos crees que experimentamos? ¿qué procesos? pues bueno al final sí que es cierto que cada persona lo lleva diferente hay personas bueno es como un poquito como las fases del duelo ¿no? hay gente que pasa por una negación ¿no? de no ser consciente de que eso realmente está ahí y le cuesta mucho asimilar realmente que esa persona ya no forma parte de su vida hay gente que pasa directamente a la ira ¿no? al enfado muchas veces cuando la ruptura se da porque esa persona ha conocido a alguien ¿no? por ejemplo o porque ha decidido irse a vivir a otro país y te ha dejado a ti donde estás pueden ser muchas cosas y bueno pues es un proceso en el que al final con el paso del tiempo hay gente que lo hace más rápido y otra que lo hace más tarde pero se llega a una aceptación ¿no? que es la aceptación de bueno pues acepto que mi realidad es esta y acepto que bueno pues que al principio me puede doler más y puedo aceptar ¿no? o transitar esos estados de tristeza, de angustia pero acepto mi realidad y estoy en paz con ella aunque a veces me duela un poquito todavía ¿y crees que es ahí ¿no? cuando llega esa parte en la que empiezas a recuperarte empiezas a tener a lo mejor algo de ganas ¿no? total ¿de volver a conocer a alguien? ¿sería en esa fase? sí o incluso de no conocer o no querer conocer a nadie muchas veces a mí me ha pasado personalmente llegas a una fase de aceptación donde tu cabecita ya entiende que eso se ha acabado incluso ya no hay enfado hacia esa persona hay una completa paz hacia tu situación y tampoco tienes ganas de conocer a nadie a lo mejor ¿no? porque quizás sientes que necesitas un espacio para ti quizás para estar más con amistades para estar más en familia o incluso para dedicarte a ti misma ¿no? a tus propios hobbies, a experimentar con cosas nuevas y esa aceptación sigue ahí pero puede no ser la puerta para otra relación ¿no? puede ser simplemente un estado de paz y de decir necesito estar conmigo misma después de tanto tiempo con alguien necesito centrarme en mí porque muchas veces en las relaciones no nos damos cuenta y aunque la relación sea sana nos volcamos mucho con esa persona porque al final es a veces cedes un poco a veces cede la otra persona a veces ya no piensas por ti piensas como equipo ¿no? y muchas veces cuando cortas una relación te das cuenta de que vuelvas a estar contigo misma y muchas veces es bueno pues una puerta o sí, una puerta a conectar otra vez contigo ¿no? a reconectar y eso es muy bonito también y esto también implica que muchas veces nos perdemos ¿no? en las relaciones como decías porque totalmente esta sensación que de repente hay una ruptura y tú dices ¿y yo quién soy? ¿y yo dónde estoy? ¿yo qué quiero? ¿yo a dónde voy ahora? totalmente una pérdida de ti misma yo sí que creo que que cuando la relación una relación es sana y donde hay también como mucho es decir a veces hay gente que confunde ¿no? el tener una relación con como tú dices perderse a sí mismo ¿no? o de repente pensar solo en equipo sí, por supuesto pero también tiene que haber un espacio personal entonces yo creo que cuanto más sana es la relación más has podido tener tu espacio aún dentro de esa relación entonces claro es verdad que te pierdes un poquito por esa sensación de equipo y de ceder a veces pero tú sigues siendo tú y te sigues recordando en cambio cuando la relación es tóxica que al final todos en algún momento lo hemos vivido hay una pérdida absoluta de quién eres porque has cedido y te has centrado dime dime porque es que creo que cuando hablamos las dos a la vez se corta el zoom vale no, no que me refiero a que cuanto más tóxica es la relación más te pierdes a ti mismo y eso es así y muchas veces por querer gustar al otro ¿no? o sea al final esa pérdida es desde que no mantenemos nuestra verdadera autenticidad sino intentamos muy inconsciente ¿no? que a veces lo digo y me dicen hombre no yo tampoco es que piense que es lo que quiere él y yo lo haga no no te pones a hacer una lista en una hoja pero sí que de alguna manera te vas adaptando te vas adaptando entonces llega un punto en que te has perdido totalmente y como tú decías cuanto más sana sea esa relación menos notas el sentimiento de haberte perdido en el otro has tenido más espacios entonces a la hora de recuperar tu vida dices bueno es que tampoco había perdido mi vida algunas cosas sí, claro claro hay un ceder en algunas cosas pero tú sigues siendo tú y también creo que cuanto más te quiere esa persona y cuanto tú más quieres a esa persona de verdad querer de verdad y de forma sana más quieres que esa persona también mantenga su su autenticidad y su individualidad yo creo que pasas de un es que quiero que haga esto por mí a un no es que quiero que haga lo que realmente quiera hacer totalmente quiero que si no le apetece venir a este plan me lo diga y no venga total porque quiero que sea libre totalmente igual que yo sea libre yo claro sí, muchas veces cuando estamos con alguien sobre todo personas que bueno pues que se anclan más en el apego ansioso que ahora se habla mucho de esto claro en el apego ansioso yo tengo un valor pero solo cuando mi pareja me lo da entonces a la mínima que esa persona dice que algo que he hecho no es correcto o discute conmigo por cómo soy por lo que he dicho por no estar de acuerdo claro como esa persona no está de acuerdo conmigo por así decirlo entonces yo ya no tengo valor si esa persona no me quiere entonces yo ya no tengo valor pero eso es el apego ansioso entonces cuanto más seguro es el apego yo más entiendo que puedo no estar de acuerdo con mi pareja que puedo no ceder ante lo que ella diga o él diga y aún así yo tengo un valor incluso podemos discutir y yo sigo teniendo un valor y tú otro o llega un momento que digas mira ya no siento lo que sentía por ti yo sigo teniendo un valor y eso es el apego seguro yo creo que ese apego seguro también te da una sensación de seguridad en la relación aunque no vengas a este plan no significa que no me quieras está bien sé que me quieres pero que simplemente no te apetece venir y me lo comunicas hay como una seguridad en la pareja y sobre todo yo vinculo mucho el apego seguro en una relación al hecho de decir yo soy muy feliz en esta relación pero si en algún momento mi pareja decidirá no querer seguir conmigo me va a doler por supuesto pero mi vida va a seguir teniendo un sentido porque estoy yo importante eso y no significa que no te vaya a doler y que no lo vayas a pasar mal por supuesto que no te acaba la vida total o sea tú sabes y aceptas que va a ser un proceso que va a haber una tristeza una ansiedad una angustia porque somos humanos pero también aceptas que tú sigues teniéndote a ti y no solo a ti misma que es maravilloso pero también tienes pues unos vínculos más allá de tu pareja por eso la importancia de tener amistades de tener personas incluso familia elegida no tiene por qué ser familia la familia de sangre que a veces pues no no te apoya todo lo que debería pero tener como un conjunto de personas que te hagan sentir arropada y que oye si esa persona algún día decide o simplemente decidimos que no es bueno estar juntos o seguir juntos oye tengo otros vínculos y sobre todo me tengo a mí y lo voy a superar eso es bonito y te quería preguntar Neus ¿cuánto diría que dura este proceso de una ruptura? más o menos depende de tantas cosas depende de muchas cosas por ejemplo imagínate una pareja que lleva muchos años junta y ya llevan a lo mejor muchos años de crisis pero los que todavía no se han atrevido a dar el paso de separarse yo creo que el duelo es un duelo silencioso tú sabes que en algún momento va a pasar pero simplemente no tomas la decisión entonces cuando al final esas personas lo deciden puede ser incluso fácil porque ha habido ya un hastío de la relación de decir pues que llevo tres años que casi no aguanto a esta persona pero sigues en esa relación pues por muchas razones porque hay hijos por el que dirán para no perder tu estabilidad emocional también tu rutina y en ese caso a veces puede ser más fácil no lo sé es que depende de tantas cosas a lo mejor si la ruptura se da porque esa persona se ha ido con otra quizás ahí el duelo y claro porque entonces es ya no es nos dejamos de querer y ya está es un ha elegido a otra persona entonces ¿qué tiene esa persona que yo no tengo? entonces ahí hay una obsesión de tengo que analizar qué ha pasado aquí cuál es mi error ¿no? y eso muchas veces te mantiene anclada en un duelo del que no sales no sabes salir de eso yo viví la primera ruptura de mi primera relación súper joven fue así estuve tres años y me dejó para empezar con otra chica y ya no es la ruptura en sí no la persona es lo que tú hablabas es que en ese momento más tan joven tú das por hecho que esa otra persona es mejor que tú entonces exacto más guapa más lista más todo totalmente es una comparación constante y también otro factor del que se habla últimamente también es el tema del tener un casi algo ¿no? de esos que se dice no parece que si es un casi algo no te duele porque como no ha habido una relación pero es que a veces es peor porque claro en una relación bueno tú has estado con esa persona tú sabes que has sido elegida por esa persona durante un tiempo se ha acabado perfecto entonces esta autoestima puede estar intacta aunque la relación termine pero nunca si algo claro es como ostras no me ha querido elegir ¿por qué no me ha querido elegir? y luego además te enteras que está con otra persona más tarde ¿no? y es como ¿pero por qué? entonces claro eso es muy difícil de trabajar porque es tu autoestima lo que está en valor ¿no? ya no es el otro eres tú me ha gustado el concepto de casi algo yo cuando era joven vivía con un compartía piso con unas guiris y ellas a eso le llamaban un casi novio casi novio es la realidad porque no es alguien con quien quedas para mantener relaciones y ya está es alguien con quien haces como vida de novios lo que pasa es que no le habéis puesto ese nombre a la relación exacto entonces bueno pues hay como esa comparación ¿no? y además también está un poco a nivel social el tema de las mujeres ¿no? que siempre se nos ha criado un poco para compararnos para odiarnos ¿no? para criticar a las otras eso es así entonces claro cuando si tú estás en una relación heterosexual y tu novio se va con otra es como ostras es que esto se acrecenta ¿no? eso que ocurre muchas veces por desgracia todavía y muchas veces no somos conscientes se ve acrecentado por eso hay veces también que entre amigos es que justo me pasó hace poco estaba con un grupito de chicas que una había estado con un chico y el chico llegaba con la nueva novia entonces bueno pues era una chica normal y agradable y tal y claro cuando empezaron a preguntar yo dije bien una chica muy agradable y me dijeron no vea hay que criticarla obligatoriamente no puedes decir ni siquiera que es agradable no hay que decir que es fea que te ha caído mal y yo ah bueno no sé no sabía que estaba esa regla claro lo entiendo porque al final pero eso también genera esa competición es como ¿qué más da? totalmente claro yo intento hacerlo nunca o sea intento no hacerlo nunca porque soy consciente de ese tema comparativo pero a veces incluso alguna cosa se me puede escapar nunca criticar a la cara pero incluso mentalmente me siento mal es como no quiero criticar a otra mujer o sea ¿por qué nos hemos de criticar? quiero decir bueno pues tu ex estará con ella pero tú encontrarás a otra persona maravillosa está claro y la belleza es subjetiva y las conexiones son subjetivas y ya habrá alguien mejor para ti pero bueno y a veces incluso es el momento de vida ¿no? a lo mejor como era este caso la primera chica se había quedado en un casi algo y la segunda sí que era una relación formal pero a veces ese casi algo también ha surgido del momento en el que estaba esa persona totalmente no tiene que ver nada contigo ni que hayas hecho nada mal a veces es una cuestión de conexión como tú decías que no es algo mejor ni peor conectas o no conectas nos ha pasado a todos pero otras veces es que en ese momento de vida esa persona aún no estaba preparada para darse paso y dos años después está preparado y esa persona le aparece y dice ah pues mira ahora sí totalmente sí a veces conoces a alguien que justo acaba de terminar una relación muy larga y por mucho que conecte contigo que le parezcas atractiva que fluya todo etcétera pues simplemente no se quiere atar en ese momento y nos cuesta mucho entenderlo porque estamos ahí en nuestra emoción de quiero que me elija ¿no? pero luego de forma objetiva con el tiempo te das cuenta de que esa persona no estaba en su momento no, eso es entenderlo emocionalmente pero y te iba a preguntar hemos estado hablando del apego ansioso y bueno seguro que los oyentes conocen los tipos de apegos también apego evitativo ¿tú crees que la ruptura puede ser más o menos dolorosa en función del tipo de apego o esto daría igual? bueno al final cuando el apego es seguro es un poco lo que decíamos antes si mi apego es seguro yo entiendo que aunque yo rompa con alguien yo sigo teniendo un valor o sea yo no necesito que otro me defina como una mujer maravillosa porque yo sé que lo soy ¿no? y eso no significa que lo haga todo bien sino que sé que tengo mis sombras mis luces y aún así me quiero pero claro en un apego ansioso como mi autoestima y mi valor dependen de que otro me vea y me lo reconozca claro cuando yo ya no tengo ese espejo a través del otro yo ya no me quiero entonces claro ahí es cuando está el problema que necesito siempre al otro para que me valide yo no soy capaz de validarme entonces yo creo que en estos casos claro es más complicado es más complicado porque es una cuestión muy personal ya no es el otro soy yo ¿y un apego evitativo crees que sería como el ansioso o igual no es tan duro? el apego evitativo claro en el apego evitativo hay como muchas hay mucha dificultad para conectar con la propia vulnerabilidad entonces yo creo que el apego evitativo a corto plazo como tiene tanto miedo a la vulnerabilidad y a un vínculo muy fuerte y muy auténtico en un primer momento de la ruptura se puede sentir libre porque es como ostras ya no tengo que exponerme emocionalmente ya no tengo que bueno pues abrir mi corazón ¿no? con otra persona pero eso es solo a corto plazo luego a largo plazo sigue siendo un ser humano que necesita conectar igual y necesita también espacios de vulnerabilidad pero sí que creo que a corto plazo se pueden sentir liberados y en cambio el apego ansioso enseguida se siente mal cuando no tiene ese apoyo y hemos estado hablando del tema de la autoestima sobre todo en este apego ansioso aunque yo creo que bueno en un proceso de ruptura la autoestima sale tocada siempre ¿no? más o menos pero algo ¿qué estrategias o qué tips recomiendas a una persona que esté en este momento ¿no? que su autoestima debido a una ruptura haya bajado un poquito para que la pueda fortalecer pues yo en primer lugar siempre digo que hay que aceptar que nos sentimos peor que antes porque muchas veces cuando estamos pasando un mal momento nos sentimos mal por estar pasando un mal momento y es como ostras no yo tengo que tendría que sentirme como antes yo tendría que querer salir y hacer planes y estar guapa y querer arreglarme bueno pero calma o sea quizás tu cuerpo necesita bajar revoluciones estar un día en tu casa tranquila darte un espacio para no siempre estar perfecta impoluta ¿no? darte un día de estar en pijama si te apetece y también reconocer que eres humana y que bueno que aceptar también ¿no? como ese proceso de estoy mal y luego cuando eso ya ha pasado que sobre todo es al principio creo que hay pocas cosas más importantes en el tema de la autoestima como son el tener buenos vínculos el tener buenos vínculos y el tener hobbies que te que te llenen de alguna forma ¿no? el tener un propósito de vida el tener unas metas ¿no? como todo aquello que guíe que estructure tu vida yo creo que eso es súper importante creo que al final creo que al final muchas veces se dice sí es que para tener autoestima pues tengo que decir cuatro cosas positivas mientras me miro al espejo y tal y yo digo sí eso es fantástico o sea genial mejor el diálogo positivo que el negativo ¿no? pero los seres humanos somos seres sociales entonces necesitamos a los demás la cosa es encontrar vínculos que sean sanos realmente o sea necesitamos a los demás y yo creo que a la hora de vivir una ruptura es muy importante que en la medida de lo posible tengas como algún espacio de encuentro con una persona con la que realmente puedas ser tú misma que puedas decir cómo te sientes es al menos una persona con la que poder compartir ¿no? como ese dolor porque yo creo que al hablar el dolor se va yendo ¿no? y se va diluyendo y eso es también parte de un duelo saludable ¿no? porque al final un duelo en el que ni siquiera estás haciendo un duelo ¿no? porque estás haciendo como que no pasa nada invalidando emociones y tiro para adelante y ahora voy a salir y voy a salir con mis amigas a bailar y no lloro ningún día totalmente te sientes así y eso es real por supuesto pero la mayoría de las veces no es así ¿no? hay una necesidad de expresar de llorar de ponerte en casa sobre todo si es invierno con tu mantita y acurrucarte y darte esos mimos claro si yo cuando veo a alguien alguna amiga alguna vez ¿no? o que alguien me cuenta de alguien que veo que nada más romper salen todo el día por ahí incluso están ya con otras personas es como uy esto no es saludable realmente ¿no? y al final el tiempo acaba dando la razón porque a lo mejor el primer mes no son conscientes todavía de lo que está pasando y salen mucho y están muy alegres y tal y luego te das cuenta de que pasan unas semanas y caen de verdad y se dan cuenta de que y cuando veo eso es cuando digo vale ahora empieza esta persona está empezando a sanar de verdad porque necesita caernos y eso es así y está bien y es perfecto claro hay que al final el ser humano tiene que reconocerse humano entonces no podemos pretender estar todo el rato con emociones positivas con una sensación de aceptación de amor eso es irreal entonces bueno también hay que permitirse esos momentos de vergüenza de miedo de tristeza de duda de no saber por dónde tirar y yo creo que cuanto más asimilas que eres humano y que eso te toca porque es que eres humano más rápido subes hacia esas emociones con una vibración un poco más alta pero necesitas bajar y eso es así tal cual yo pienso igual que tú Neus y que sería para ti un duelo de ruptura saludable y que no aparte de este proceso que hemos comentado de permitirte sentir las emociones más negativas bueno no me gusta usar la palabra negativa pero nos entendemos aparte de eso hay alguna cosa más que dirías mira esto se puede considerar saludable esto pues bueno para mí un duelo saludable es un duelo en el que la persona no finge emociones es decir se permiten esos espacios para no estar bien y se permite llorar frente a alguien de confianza y demás pero que también tiene una especie de impulso para también se aprieta un poquito a sí misma para salir adelante en el sentido de que bueno pues estar una tarde en tu casa sin hacer nada y estar mal y tal me parece perfecto porque muchas veces es lo que necesitas pero también decir vale pero hoy mira me animo a salir con una amiga o me animo a ir al gimnasio me animo a hacer yoga me animo a y también darse como ese empujoncito porque a veces no nos apetece a lo mejor hacer deporte o salir un rato porque nos da pereza pero cuando terminamos de hacerlo ostras me siento mejor entonces un buen duelo para mí es como ese equilibrio entre me dejo espacios para estar mal porque soy humana y me lo merezco pero también me permito ser cuidada por otros me permito también bueno pues salir empujarme un poquito y hacer cosas que me nutran verdaderamente puede ser salir a pasear hacer deporte cada uno tiene un poco sus hobbies porque sí que te encuentras gente que a veces en este proceso se puede llegar a quedar un poco estancado ¿no? totalmente gente que no sale de ahí ¿no? que ya de repente no tiene ganas de hacer nada que se queda en casa o que claro o sea al final también y muchas veces yo lo que digo es una vez que hemos pasado ¿no? como esas primeras semanas de vale estoy intentando aceptar la situación me permito la tristeza al malestar vamos a analizar realmente cómo era la relación porque muchas veces claro rompes una relación y a esa persona la ves como un dios una diosa del Olimpo y luego cuando te das cuenta dices un momento o sea había muchas cosas que a mí a lo mejor no me gustaban entonces como que vamos a bajar a esa persona a la tierra ¿no? y a darnos cuenta de que puede haber sido un vínculo súper sano perfecto pero no todo era perfecto entonces vamos también a poner las cosas en su sitio seguro que había cosas de esa persona que no te gustaban tanto entonces bueno también hay otras personas ¿no? justo era una de las preguntas que te iba a hacer cuando idealizas la relación ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado? y puedes tener idealizada la relación pero a veces no y al romperla idealizas total o sea yo he conocido a personas incluso a mí también me ha pasado que estás los últimos meses donde la relación ya no va a ninguna parte incluso tú lo sabes pero no te permites tomar acción que tú realmente ya sabes la solución a eso tú sabes que la solución es separarte aunque te duela aunque haya malestar y luego cuando realmente se da se toma esa acción como tú dices llega la idealización es que realmente yo estaba muy bien es que un momento claro aquí hay que pararnos y recordar ¿no? pero tú ¿cómo te has sentido en el último año realmente? y eso no es que esa persona sea mala ni mucho menos pero a veces los vínculos a veces no dan para más y a mí por ejemplo me da mucha rabia cuando hay gente que no sé el programa este de First Days que yo antes lo miraba mucho me hace mucha gracia porque en el momento inicial el presentador a la persona al chico o a la chica le pregunta bueno ¿y qué tal en el amor? y muchísimas veces dicen el amor fatal solo he tenido dos relaciones y digo pero vamos a ver pero no es fatal es decir porque no dure toda la vida o no dure toda tu vida no tiene por qué ser malo puede haber sido un vínculo precioso con una persona maravillosa y ese vínculo te ha servido para experimentar la vida para crecer oye los vínculos terminan lo aceptamos pero no te ha ido mal en el amor simplemente eso ha tenido una fecha de caducidad y no por eso es un amor del que tengas que renegar forma parte de tu vida es una creencia muy extendida de si no dura para toda la vida es que ha ido mal totalmente y no me da me da mucho coraje eso porque porque no yo creo que hay historias de amor que son preciosas que duran pues un tiempo unos años que se tiene que cortar porque el vínculo ya no da más por cualquier razón y a veces esas dos personas han tenido un vínculo más profundo y más auténtico que gente que ha estado toda la vida que se han quedado ahí por no estar solas o por la familia o por los hijos o lo que sea y entonces claro que es más amor no sé ¿sabes? te voy a hacer una pregunta que me han pedido que te la preguntes sí o sí el tema del contacto cero ¿vale? ¿lo recomendamos? ¿no lo recomendamos? vale a ver yo creo que cuando hay una ruptura al principio tiene que haberlo porque claro es decir incluso contacto cero a nivel redes sociales ¿no? es decir si yo estoy intentando pasar página o aceptar una ruptura el ver que esa persona se va a un sitio se va a otro cuelga esto me manda un mensaje me dice de vernos para hablar o sea todo eso son cosas que no te permiten decir hasta aquí y yo creo que al principio es necesario para poder realmente restablecerte tú y vivir el duelo bien a mí mi última mi última ruptura el contacto cero fue lo que a mí me ayudó más y al final ese contacto cero aparte de que fue un vínculo muy bonito y muy sano y fue la verdad es que muy bonito en todos los sentidos la relación al final no dio a más por una serie de circunstancias pero ese contacto cero a mí me sirvió para realmente decir vale lo acepto y creo que el contacto cero es lo que me ha permitido vivir mejor el duelo y además hablar bien de esa persona ¿no? y bonito esa parte sí sí yo he tenido vínculos cuando era muy jovencita como tú que fueron pues más tóxicos ¿no? como donde uno yo no era yo misma para gustar al otro y todo eso y mi última relación no fue así ¿no? creo que estas cosas aunque el amor de pareja termine es bonito ¿no? decir jo pues es que mi pareja fue muy guay estar con esa persona y aprendí mucho y bueno pues llegarán otras ¿no? con las que voy a aprender también un montón y todos son personas que son básicas ¿no? en nuestra vida y son súper importantes y es guay también hablar bien del ex ¿no? si se ha portado bien con nosotros yo la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de todos he tenido suerte yo digo he tenido suerte y las relaciones se han roto pero para mí han sido relaciones muy bonitas en las que he aprendido mucho y casi con tu amor por esas personas el que ha visto y les veo incluso con algunos pues tenemos amigos en común y hemos ido teniendo relación y es que eso es maravilloso el poder mirar a esa persona desde el amor incluso cuando ya llega al punto que le ves con otra pareja y eso te hace feliz digo es tan bonito y tan sanador a la vez totalmente pues sí que es cierto que para poder llegar a ese punto de sé que está con una persona y me alegro por esa persona verdaderamente creo que por regla general ahí tiene que haber un contacto cero porque si no claro si después de una ruptura enseguida te das cuenta de que está con otra persona eso es muy doloroso ¿no? pero cuando tiempo también de por medio ¿no? porque bueno entiendo que dependerá del caso la duración de la relación la intimidad que haya habido pero al final para llegar a que se te pase del todo por esa persona pues eso ¿no? ya siento un amor de amistad de que quiero que le vaya bien incluso quiero que tenga pareja lo antes posible para que sea feliz tiene que pasar mucho tiempo no sé cuánto yo creo que depende de la persona que lo vive y del vínculo que se ha experimentado ¿no? por si esa persona y yo hemos terminado porque esa persona ha decidido irse con otra persona quizás me cueste más desearle ¿no? cosas buenas o superar eso pero a veces si ha sido de mutuo acuerdo ¿no? las típicas relaciones que simplemente ya están súper desgastadas que tú ves que los caminos tienen que dividirse quizás es más rápido pero es tan personal y no hay un tiempo correcto incorrecto hay gente que en dos meses realmente está sanada y ya es capaz de ver a esa persona con otra persona y es capaz incluso de verlo como un amigo como una amiga y luego hay gente que necesita más tiempo depende de muchas cosas pero todo es perfecto al final puedes aceptar tu proceso sea cual sea totalmente sí y voy con otra pregunta de la que me han dicho que sí o sí te tengo que preguntar un clavo saca otro clavo vale un clavo saca otro clavo pues mira yo creo que sí que es cierto que eso no es muy común decirlo yo creo que sí siempre y cuando el clavo que te ayude a sacar el primer clavo no tenga los errores que tenía el primer clavo o sea claro ¿qué pasa? que muchas veces puedes conocer es decir cuando tú terminas una relación tienes una serie de heridas o de cosas que tenía esa persona que realmente no te gustaban o simplemente una falta de autoestima entonces ¿qué pasa? que muchas veces como tú tienes falta de autoestima porque lo has dejado con tu relación enseguida encuentras a otro sustituto claro cuidado que esa falta de autoestima no te haga unirte a una persona que es tóxica o con la que tienes un vínculo tóxico por así decirlo entonces claro en ese caso yo siempre aconsejo mejor estar con una misma sanarse tomarse tiempo para analizar cómo fue mi relación qué me gustó qué no me gustó y no quiero que se repita ¿no? pero en el caso de que tú conozcas a una persona con la que realmente tienes un vínculo fuerte sano y que esa persona realmente te trate bien ¿no? que el vínculo sea sea bonito y sanador sí que creo que puede ayudar pero claro es tampoco el o sea tengo que analizar realmente ¿no? ¿el vínculo es sano o lo estoy utilizando para no estar sola? ¿qué clavo también estamos usando? claro ¿qué clavo estás usando para sanarte? es complicado ¿de dónde estás eligiendo el clavo? a veces la vida te pone a personas en tu camino y puedes terminar una relación y de repente al mes conocer a alguien porque la vida te lo ha puesto y es una persona maravillosa y oye pues esto siempre va a ayudarte a superar a la anterior porque bueno pues es una persona nueva una ilusión nueva etcétera pero es lo que tú dices ¿no? es ¿desde dónde lo estoy eligiendo? ¿desde la necesidad o desde el quiero expandir mi amor? ¿no? quiero tengo ganas de amar a alguien y que me amen ni crear un vínculo bonito estoy acordándome ahora en la universidad que decían un clavo no saca otro clavo pero 27 clavos te aseguro que lo sacan era un poco bestia la frase pero bueno no sé yo si 27 clavos lo sacaran pero es lo que hablamos ¿no? al final dependerá del contexto de cómo lo uses desde dónde lo hagas claro desde dónde lo elijas y sobre todo analizar si esa persona a la que estás conociendo realmente es lo que tú quieres ¿no? analizar de forma un poco más racional o sea me gusta porque me quieres o me gusta porque lo admiro es diferente ¿y cómo crees que afecta una ruptura a tus expectativas sobre futuras relaciones? ¿no? porque al final cuando nos han dejado eso deja como una huella ¿no? en nuestro cuerpo cuando tienes que volver a empezar a una relación a veces es como miedo seguridad totalmente y yo creo que eso nos pasa a muchos después de una primera relación donde eres muy jovencita ¿no? entonces en la primera relación como no tienes ninguna historia previa o ninguna expectativa te muestras vulnerable enseguida ¿no? pero si esa relación no ha funcionado o ha sido tóxica de repente te das cuenta de que en el amor se puede sufrir entonces como en el amor se puede sufrir la próxima vez voy a ir con cuidado me voy a proteger o si esa persona ha sido con otra persona o me ha sido infiel y yo lo he descubierto ostras es que cuando conozca a otra persona voy a pensar que se va a ir con otra persona también pero claro ¿ese es motivo para mostrar celos ante mi nueva pareja? no entonces claro hay un trabajo aquí ¿no? de amor propio también ¿no? de decir esa persona es libre y tengo que confiar en ella y si no confío en ella y estar en ese vínculo me tiene que hacer sentir peor mejor estar sola ¿no? ¿y aquí qué estrategias recomendarías a alguien que esté viviendo ahora mismo este proceso que diga es que empiezo una relación y no puedo olvidarme de lo que he vivido ¿no? de la ruptura que he vivido tan dolorosa pues eso que me dejaron por otra ¿qué recomendaríamos? ¿qué recomendaría? pues sobre todo el yo siempre digo que la autoestima son como como diferentes plantitas ¿no? entonces está la plantita de mi ocio la plantita de mis amistades de mi familia mi trabajo mi pareja pero no solo es mi pareja ¿no? entonces yo tengo que regar todas las plantitas al final cuanto más regadas están las plantitas más entiendo que aunque mi relación termine porque mi pareja se va con otra persona o por lo que sea tengo otras plantitas que me sostienen ¿no? otra otra metáfora también muy bonita es la de la silla ¿no? tengo una silla con cuatro patas entonces si cada pata es una parte un ámbito de la autoestima si la pata de la pareja se rompe bueno tengo tres que me sostienen en cambio si es una silla con una sola pata y esa pata es la pareja y mi pareja se va con otra me rompo ¿no? entonces una persona que tiene miedo a que le vuelvan a ser infiel ¿no? o a volver a sufrir yo le diría ¿estás regando todas tus plantitas? o sea ¿te sientes bien a nivel familiar a nivel de amistades a nivel de vínculos ¿no? en general tienes unos valores que te anclan tienes unas metas tienes un propósito ¿te gusta tu trabajo? ¿no? y eso lo que hace al final es que tu pareja sea importante pero que no lo sea más que otras cosas el problema es cuando la pareja es lo más importante de tu vida ese es el problema porque hay tanto miedo a que esa persona se vaya que no disfrutas del vínculo yo siempre recomiendo el decir crea una vida que te guste que no sea solo el me gusta cuando quedo con mi pareja crea una vida que cuando tu pareja no está te sigue gustando sigues teniendo planes sigues teniendo amistades sigues teniendo hobbies tu pareja se va lo vas a pasar mal vas a sufrir por supuesto es inevitable que eso no pase pero tienes una vida que te sigue gustando totalmente totalmente o sea al final es lo que tú dices no es que tus días me gusta mucho esta frase que tus días sean un reflejo de quien tú eres hay cosas que a lo mejor no podemos modificar a lo mejor hay un trabajo que es que tengo que tener este trabajo porque no encuentro otro perfecto a lo mejor no está súper anclado a tus valores pero hay una parte de tu vida que sí puedes elegir puedes elegir los vínculos que te rodean puedes elegir los hobbies que te gustan puedes elegir cómo pasar tus fines de semana entonces que tu vida te honre y sea un reflejo también de tu esencia de quien tú eres así es y quería hablarte ahora a nivel emocional hay emociones que son como muy claras cuando hay un proceso de ruptura la tristeza obvio o incluso el enfado esta parte que pasamos de pero hay una de la que no se habla tanto que me gustaría comentar contigo que es la culpa la culpa cuántas veces hay una ruptura y entonces de repente parece que tú has tenido la culpa de todo y puedes empezar incluso a revivir situaciones y historias pensando que mal lo hice ahí no tenía que haber dicho esto no tenía que haber hecho esto o tenía que haber hecho esto otro ¿qué piensas de esto? pues yo creo que a ver si es lo que tú dices no puede ser tanto porque yo he hecho algo porque no lo he hecho tendría que haber puesto un límite tendría que haber dicho que no en su momento y ahora esto me viene de nuevas creo que que al final es que hay que humanizarnos o sea creo que es importante entender que en una relación en una relación que se rompe no hay nadie que tenga la culpa al 100% somos dos personas entonces bueno entender que sobre todo un vínculo bueno sea corto o sea largo siempre vas a haber hecho algo bueno que a lo mejor luego con el paso del tiempo dices ostras ¿por qué hice esto? ¿no? porque pero bueno vamos a humanizarnos ¿no? también y vamos a entender que bueno pues que las relaciones involucran muchas emociones y luego puedes arrepentirte de algo que has dicho de algo que has hecho pero siempre y cuando sea ¿no? o sea entendemos que no es algo violento que son una falta de límites o incluso el dejar tu pareja teniendo hijos ¿no? que eso muchas veces crea conflicto ¿no? el cómo me puedo atrever a romper mi familia pero bueno y lo que lo que hemos dicho antes los vínculos terminan y eso no es ser menos romántico es todo lo contrario precisamente porque me gusta mucho el amor y creo mucho en el amor ¿no? y en las relaciones bonitas creo que los vínculos tienen que ser bonitos entonces cuando dejan de serlo cuando empiezas a ser algo que con lo que te sientes obligado todos los días es mejor terminar y guardarlo en tu corazón y aceptar el aprendizaje y y seguir tu camino ¿no? al final y entender que la mayoría de las veces nunca es culpa de nadie simplemente no está el vínculo se corta la relación tiene que acabar y y todo el mundo lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido en ese momento con lo que sabíamos y con lo que conocíamos y con nuestras heridas detrás totalmente claro es que muchas veces se habla mucho de que ostras quiero tener una pareja ¿no? que hay mucha gente que tiene muchas ganas de tener una relación que es maravilloso pero es verdad que cuando tienes una relación la otra persona es como un espejo de ti mismo entonces hay muchas heridas que todos tenemos aquí que cuando estamos solteros ¿no? o sin pareja no somos conscientes de ellas y es al tener una pareja donde tú más consciente eres entonces tener una relación es bellísimo pero también es algo que a veces te puede hacer un poquito de pupa porque claro tienes una persona que te hace despejo constantemente y también estás aparte ¿no? tal cual que no queremos mirar claro exacto exacto y te voy a hacer otra de las preguntas imprescindibles ¿vale? ¿volver con tu ex o no? volver con tu ex o no depende es decir si yo rompo una relación y de repente bueno pues esas dos personas o esa si yo soy esa persona ¿no? hablo con mi expareja y decidimos arreglarlo si podemos empezar realmente no de cero porque ha habido una relación previa pero si realmente podemos empezar de cero o de nuevo en esa segunda etapa habiendo ya cerrado todos los cabos sueltos de la anterior ruptura habiéndonos comunicado lo suficiente haber pactado qué se puede hacer para evitar la ruptura otra vez entonces sí puedes empezar ¿no? se puede entender que pues bueno el vínculo se ha vuelto a sanar y puedes incluso salir fortalecido ¿no? pero muchas veces hay parejas que vuelven a estar juntas para no estar solas porque es más fácil volver con lo ya conocido que no atreverte a vivir tú sola pero realmente no hay nada sanado la gente no ha hablado no se han comunicado lo suficiente entonces claro al poco tiempo vuelven a caer en lo mismo en los mismos problemas y entonces eso está destinado a fracaso claro si yo no hablo lo suficiente con esa persona pues claro va a llegar un momento en el que esa situación que me puso en modo ruptura va a volver a aparecer en nuestro camino y vamos a volver a romper eso es y luego mucho autoconocimiento ¿no? para ser capaz de diferenciar cuando es un sentimiento de reconciliación verdadero a cuando esto que hablabas ¿no? un miedo a la soledad un miedo al cambio el empezar a ver o pues lo que hablábamos al principio siempre hacía este tipo de planes y ahora no los tengo los he hecho tanto de menos que necesito volver con él para volver a tener esa vida aquí es un proceso de valientes ¿no? también de escucharte a ti mismo y ver desde dónde te estás moviendo realmente claro muchas veces no es tanto esa persona sino es lo que hacías con esa persona o los amigos que compartíais ¿no? son muchas cosas y claro es autoconocerse y el autoconocimiento al final lo que te permite es ser consciente de que quizás no es una ignoranza hacia esa persona sino a lo que tenías con esa persona entonces ya no es esa persona eres tú ¿no? y tu vida por así decir y lo que decías el miedo a lo desconocido porque claro de repente te enfrentas otra vez tú ante el mundo claro y ya tenemos una edad bueno yo creo que tú eres más jovencita pero mucha gente me dice veas que romper ahora es que yo no sabría ligar ahora me tengo que enfrentar otra vez a encontrar a alguien a qué edad a citas y lo ven como un mundo como un mundo sí yo tengo 30 no sé qué edad tienes tú yo voy a hacer 38 pareces mucho más joven siempre me dicen pero no sí entonces claro yo creo que bueno a los 30 yo creo que cuando empieza también ya que la mayoría de la gente está con pareja y mucha gente también sale de las relaciones así pero sobre todo hacia los 38-40 es cuando la gente o sea si llevas toda la vida en pareja y de repente lo dejas ahí te quedas como esto qué es ahora qué hay que hacer ah que ahora hay que bajarse una aplicación para tener citas o sea es un mundo nuevo bueno ahora ahora puedes ir al mercado también ay es verdad con la piña pero eso es real la gente lo está haciendo de verdad sí 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 o sea yo esto claro lo he hablado con amistades y tal y me dicen que sí que hay más gente de 7 a 8 es muy fuerte pero yo el otro día lo hablaba con mi hermano creo me parece tan tierna esta escena de tengo tantas ganas de conocer a alguien que voy al mercado es muy fuerte pero es que es bonito y a la vez raro a mí no se me ocurriría pero me parece tierno vamos a hacer un llamado desde aquí si alguien ha encontrado pareja en el Mercadona por favor contacta con una de las dos vamos a aprovechar para nuestras redes sociales y que los de la piña nos contacten yo me podéis encontrar en redes como empieza a vivir tanto en Instagram como en TikTok a la web de Relax FM tengo el Instagram también y Neu si te parece dinos tus redes sociales y por favor que nos busquen porque es que nos volvemos a juntar las dos para entrevistaros como ha sido tu relación construida a partir de ir al Mercadona de 7 a 8 con la piña en el carro creo que es y sobre todo es como fue la frase con la que entraste a esa persona claro es que creo que había que chocarse los carritos o algo así ya no estoy 100% segura es muy fuerte yo no sé o sea me parece muy fuerte si alguien lo que tú dices si alguien lo ha conseguido que nos informe de esto de este evento porque además no solo es en el Mercadona creo que también en el Lidl hay otra hora y en no me lo puedo creer sí 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 o sea el Tinder ya no ya no ya no se lleva ya no se lleva a los supermercados la verdad es que luego pues a la hora de contárselo a tus hijos es mucho más bonito ¿no? ¿dónde os conocisteis papis? pues en el super totalmente nos tocaron nuestros carros totalmente comprando naranjas o sí lo de las aplicaciones es poco romántico esto es así la verdad es que sí es romántico pero pues te parece Neus decirnos tu Instagram y contarnos también tu proyecto que creo que estás ahora con algo ahí con las manos en la masa vale pues mira mi Instagram es arroba neus punto yapsico y pues bueno ahora estoy en plena creación de una mentoría que quiero hacer individual sobre el tema de relaciones y sobre todo o más concretamente el saber relacionarse de forma consciente desde nuestro amor propio ¿no? como el saber vincularnos desde el amor y no desde la necesidad que creo que es súper importante entonces bueno la gente que luego en un futuro esté interesada pues toda la información siempre va a estar en mi en mi perfil y creo que va a ser muy guay te pueden seguir en Instagram que seguro que allí lo publicarás con toda la información si todo lo dejaré ahí para la gente que pueda estar interesada pues ahí se quedará voy a aprovechar yo también para contaros que justo el 29 de septiembre empieza un programa que tengo con mi compañera y amiga Sara Manzaneque es un programa de 5 talleres que dura 5 meses que también es para sanar las relaciones en este caso no está orientado únicamente a pareja sino que son las relaciones en general hay un módulo de pareja porque ya sabemos que esta pata suele ser una de las más importantes pero es para sanar también un poco la forma de vincularnos en las relaciones y bueno es un taller donde se aporta la información pero también es muy para explorarnos para ver dónde estamos qué queremos cuáles son los patrones desde dónde nos movemos los tipos de apego que hemos hablado también aquí y bueno os invito también a que me sigáis en Instagram para tener información o para ver todos los programas de radio que vamos grabando y que se publican todos los lunes a las 2 en Relax FM y luego sabéis que se queda como podcast en todas las plataformas y desde hace relativamente poco estamos también en YouTube no me gusta a mí nada lo del YouTube y que me saquen en vídeo pero hay que superar los miedos así que Neus no sé si te apetece dejar para la gente que nos ha escuchado algún pequeño mensaje algún consejo o vamos alguna película que pienses que deberían ver un libro lo que tú sientas que te inspire ahora mismo lo que yo sienta pues a mí me gusta mucho leer soy una gran fan de la lectura y me gustaría recomendar un libro quizás los tengo por ahí es que hay muchos que me han gustado mucho mira hay un libro que es de mis favoritos que se llama es del doctor David Hawkins que es un psiquiatra es un médico psiquiatra y el libro se llama Dejar ir Dejar ir es un libro precioso además este escritor ya falleció tiene un montón de libros sobre bueno donde aún psicología espiritualidad tiene ese punto que a mí me encanta como super holístico y habla mucho de las diferentes emociones de cómo liberarnos de esas emociones negativas sin sentirnos culpables y la verdad es que te deja como un remanso de paz interior y una sensación de humanidad compartida es muy bonito o sea toda persona que esté interesada en ese puntito psicológico pero más espiritual creo que David Hawkins es maravilloso y oye si ahora mismo alguien nos ha escuchado y dice bueno chicas me ha encantado vuestro programa pero creo que necesito ayuda tú puedes hacer una relación una perdona una que se me va a dar la palabra total una sesión una sesión de uno a uno para ayudarles con este tema totalmente si bien es cierto como te he dicho que estoy creando un poco un programa una mentoría como mucho más extensa y tendría otro formato estoy siempre disponible para sesiones uno a uno sobre todo pues para explorar eso tema relaciones autoestima cómo nos vinculamos con los otros cómo nos vivimos en relación a los otros o sea que yo siempre encantada simplemente que me dejen un mensaje y y ahí estaré para para responderle siempre respondo todo tú es maravilloso Neus y bueno ha sido un súper placer tenerte aquí además primer programa de la temporada sí no yo la verdad es que como hemos dicho antes yo estaba nerviosa porque no sabía las preguntas casi no sabía pero estaba súper cómoda a medida que he ido hablando me he sentido súper guay y creo que ha sido como muy fluido muy de muy guay o sea ha estado súper súper cómoda o sea que te lo agradezco un montón cuando quieras pues venía una segunda parte oye yo encantada porque te veo muy contenta yo hablar de esto vamos estaría horas o sea que muchas gracias estás invitada a bueno segunda parte de rupturas o cualquier otro tema que te apetezca compartir por supuesto aquí tienes un espacio y darte las gracias de nuevo dar las gracias a Relax FM por este proyecto que ha creado y gracias por supuesto a todos nuestros oyentes que nos escuchan los lunes a las 2 en directo desde la app de Relax FM o desde la web pero también a modo de podcast porque bueno a veces me escribís y hace un año que grabamos ese programa o sea que los programas siguen teniendo ahí su audiencia así que muchísimas gracias contadme qué os ha parecido si os ha gustado si os habéis quedado con alguna duda también que a veces puede pasar y un abrazo fuerte a todos os esperamos en el siguiente ¿Qué es lo que se hace? Gracias.